ход casi me dan cuantas vendas ? Metí uno Tiene escudo, ah, shit Tiene escudo Tiene escudo Ah, no Tiene escudo Ven, quita esa vaina Uy, lo tengo aquí Está aquí, está aquí Ganamos Tiene escudo Quiero que... No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video.